Hola amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos al video académico correspondiente al día viernes. Como les comenté el día lunes, vamos a tratar hoy el tema de las generalidades acerca de la nacionalidad. Esto referente a que fue un tema que me propusieron varias personas y pues hoy voy a tratar de explicar algunos puntos que considero que son importantes. Y antes de que demos inicio, pues solo invitarlos a que se suscriban al canal y puedan ser parte de esta familia. Vamos a iniciar con el tema de la definición. Yo les coloqué una definición básica porque considero que las figuras, cuando nosotros las entendemos, es más sencillo el poder visualizar todo el contenido de las mismas. Y a veces las entendemos con definiciones pequeñas y no tan complicadas que pueden en algún momento, pues, limitarnos a visualizar el tema en general. Bueno, entonces una definición propia es que es un atributo de la personalidad que se caracteriza por formar un vínculo jurídico entre el Estado y los individuos. El tema de la nacionalidad, a grandes rasgos, ya lo habíamos tratado cuando vimos la persona y los atributos de la personalidad. Pero también les coloqué dos definiciones de autores que consideré que pueden ayudarlos. La primera definición es de Carlos Arellano García, quien establece que es una institución jurídica a través de la cual se relaciona una persona física o moral con el Estado en razón de pertenencia, por sí sola o en función de cosas de una manera originaria o derivada. Y encontré la definición de Antonio Sánchez de Bustamante, quien lo establece que es el vínculo jurídico y político que existe entre las personas y el Estado como origen y garantía de derechos y deberes recíprocos. Entonces ustedes pueden decidir si crean su propia definición o si aprenden una de un autor. Yo siempre recomiendo que ustedes armen sus definiciones. Ahora vamos a hablar acerca de la naturaleza jurídica de la nacionalidad. Sobre ello encontramos cuatro puntos de partido. Algunos autores establecen que se relaciona al derecho público y dice que es el Estado quien otorga la nacionalidad a la persona estudiándola y regulándola a través de derecho constitucional. Luego encontramos aquella que dice que es de derecho privado. Y nos indica que su objeto es resolver conflictos de leyes en el espacio y determinar la condición jurídica de los extranjeros. También existe la teoría de la autonomía. Indica que es que eso que tiene una independencia de otras áreas del derecho. Usa del derecho, pero es del derecho. Derivado que es difícil de relacionarla con una específica. Y está la teoría ecléctica que dice que busca el punto medio entre el derecho público y el derecho privado. Ahora vamos a hablar acerca de las características de la nacionalidad. Ustedes pueden encontrar una serie de características que es bastante extenso, la verdad, este tema. Yo les busqué tres porque considero que tal vez son las que más se relacionan como tal. Aunque la palabra no sale completa, en las tres es un vínculo. El primero indica que es un vínculo no voluntario. ¿Por qué no voluntario? Sencillamente porque aunque es un derecho tener nacionalidad, también es una obligación. Luego hablamos en que sí es voluntario en su permanencia. Derivado que una persona, aunque tiene la obligación de tener una nacionalidad, no quiere decir que tiene que permanecer con la nacionalidad con la que nace. Las personas pueden cambiar su nacionalidad dependiendo en dónde van a permanecer. Pueden renunciar a ella. Luego hablamos de los vínculos exclusivos. Bueno, aquí está. Esta característica es muy atacada. Derivado que la característica se centra en que es exclusiva una nacionalidad. Que una persona tiene que optar a una nacionalidad de forma exclusiva como tal. Pero tenemos los casos en que hay sujetos que tienen doble nacionalidad. Un caso bastante común es por el lugar en el que nacen y por el lugar en donde nacieron sus padres. Y ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de la nacionalidad. Y no es una clasificación muy extensa. La nacionalidad puede ser de origen o aquella conocida como de nacimiento o natural. Se deriva al nacimiento dentro del territorio de un estado. Pero yo le coloqué una pequeña, como un paréntesis, derivado de que no necesariamente tiene que ser porque nace dentro de ese territorio. Algunas veces los cuerpos normativos nos van a indicar cuándo una persona se va a considerar natural o de origen dentro de ese estado. Como el caso de nuestra constitución, que lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos aquella que es por naturalización, también conocida como derivada o adquisitiva. Es un acto voluntario y discrecional donde un sujeto por interés solicita que se le sea asignada una nacionalidad diferente a la de su nacimiento. Y entonces encontramos otro punto que es cómo se obtiene la nacionalidad de origen. Y es aquí en donde vamos a hablar de que no necesariamente tiene que ser dentro del territorio en el que nace. Tenemos el conocido sistema Yusanguinis, el cual establece que es aquella que se obtiene por la nacionalidad de los padres. Y el sistema Yusoli, que es aquella que se obtiene por el lugar en el que nace. Entonces vemos que es un poco más amplio, no es solo limitarlo a donde una persona nace como tal. Y ahora propiamente vamos a hablar acerca de la nacionalidad en Guatemala conforme a los cuerpos que la regula, los cuerpos normativos. Encontramos a nuestra mamá, la Constitución Política de la República de Guatemala regula el tema del artículo 144 al 148. Yo les voy a hablar generalidades, pero créanme que son artículos súper pequeños y yo sí recomiendo que los lean porque son súper fáciles de interpretar. Es como un plus que tiene nuestra Constitución. Ustedes pueden leer la Constitución una vez y va a ser muy, muy difícil que de verdad no entiendan los artículos porque son bastante fáciles. Y vamos a encontrar que habla acerca de la nacionalidad de origen y establece que son o se consideran guatemaltecos de origen aquellos que nacen en el territorio guatemalteco. Los hijos de padres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Vean en estos dos puntos que hablan de los sistemas que les expliqué. Pero luego también lo amplía estableciendo que también se considera los nacidos en los países que conformaron la Federación Centroamericana siempre que tengan domicilio en Guatemala y manifiestan la voluntad de obtenerla. O sea, no es un ejemplo, no es que una persona que nació en El Salvador nace y de una vez tiene la nacionalidad guatemalteca. Él, si tramita para obtenerla, va a ser considerado guatemalteco de origen, pero tiene que realizar un trámite. Y luego concluye con los nacidos en Belice. Y luego también nos habla de la nacionalidad por naturalización. Y nos toca dos puntos muy importantes. Primero, que se reconoce como un guatemalteco, no guatemalteco de origen, simplemente guatemalteco. Ese es por naturalización adquisitiva. Y luego solo tendrá las limitaciones que la Constitución le establezca. Pero también tenemos una ley específica. De esta no vamos a hablar mucho porque el último punto lo establece bastante claro. Primero, pues es el decreto número 1613, conocida como la Ley de Nacionalidad. Entró en vigencia en 1966, pero actualmente tiene incongruencias con nuestra Constitución derivado que se creó con relación a la Constitución de 1965. Por eso ustedes van a encontrar que hace mención de artículos dentro de la Constitución que cuando ustedes busquen no tienen ninguna relación. Pero es por ese simple hecho. Y conforme a la parte de la jerarquía de las leyes, pues actualmente nosotros aplicamos lo que contiene nuestra Constitución. Derivado que existen esas incongruencias. Y ahora vamos a hablar de algo que me pidieron bastante, que era sobre el trámite para la nacionalidad. Miren, yo les voy a decir algo. No es un trámite que se tengan que buscar o que vayan a ser muy difícil de encontrar. Ustedes ingresan a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí está el trámite. O sea, literal, lo que yo les voy a compartir está en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Explica todo súper detallado y no necesitan verlo como un tema sumamente difícil. Yo les voy a dar un resumen, pero si ustedes quieren leerlo, absolutamente todo está en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a iniciar con la nacionalidad guatemalteca para nacionales de países centroamericanos y Belice. Primero, pues nos da una serie de documentos que tenemos que presentar. Tenemos que presentar un memorial y también en esa información nos indica qué requisitos debe de llevar este memorial. Aparte, tenemos que presentar la certificación de extranjero residente, certificación de extranjero domiciliado, carta de nacionalidad, pasaporte extranjero, constancia de carencia de antecedentes penales, constancia de carencia de antecedentes policíacos, certificación de movimiento migratorio, constancia que acredite profesión u oficio, tres testigos y otros. En este, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la página, les indica incluso en qué lugar van a encontrar cada uno de esos documentos. Entonces, les dice el trámite, cómo un beliceño, cómo un centroamericano puede obtener la nacionalidad. Se presenta el memorial y los documentos adjuntos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este se dará trámite y notificará. El solicitante debe ratificar su solicitud y si le hubiesen indicado que faltaba documentos dentro de la solicitud, deberá también completarlo. Aparte de eso, se le dará audiencia a Procuraduría General de la Nación y luego debe de emitirse opinión de dirección de asuntos jurídicos de la Cancillería. Otro error, perdón. No saben, yo de verdad leo un montón el documento, pero a veces hay un montón de errores. Y por último, se resuelve. Quiere decir que aquí los dos puntos más importantes es que vamos a tener la opinión de Procuraduría General de la Nación y la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego se resuelve. Ahora, ¿qué pasa con la nacionalidad guatemalteca por naturalización? Se presentan los mismos documentos antes mencionados y luego tenemos el trámite. Bueno, esto cambia porque se presenta la solicitud a gobernaciones departamentales, ya no al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas califican el cumplimiento de requisitos y dan trámite. Luego, remiten al Ministerio de Relaciones Exteriores. Quien debe de dar opinión favorable, el MRE, es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Procuraduría General de la Nación, deben de dar opiniones favorables. Luego de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite a la Secretaría General de la Presidencia. Lo conoce cuerpo consultivo específico de dicha secretaría. Y luego se remite al presidente, quien evalúa el expediente y lo aprueba. Se publica acuerdo gubernativo en el diario oficial y luego concluye con una ceremonia especial que es allí en donde obtiene la nacionalidad. Todas las abreviaturas que yo utilice dentro de los documentos no quiere decir que sean correctos. Los utilizo para que no sea un contenido tan extenso como el MRE, pero no es como correcto ni es apropiado que ustedes hablen con abreviaturas, ni incluso decir PGN. Comúnmente decimos PGN, pero lo correcto sería decir Procuraduría General de la Nación. La información que hoy les compartí, ustedes también la pueden obtener en los libros que venden en la facultad. Siempre les digo eso. Nunca menciono libros específicos porque entiendo que yo no le puedo hacer publicidad a nadie, pero créanme que todo lo que yo les comparto está en estos libros e incluso busquen tesis. Hay tesis muy buenas sobre el tema de nacionalidad que les ayudan a despejar sus dudas y no tengan miedo con relación al procedimiento o al trámite. Ya vieron que esto ustedes lo pueden encontrar directamente en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Espero que les haya gustado y nos vemos la otra semana. El lunes vamos a tener el tema de adopción.